La lucha tenemos hoy, una pelea importante, importantísima. Dijimos ayer que iba a ser una semana importante, muy importante. De momento, todo lo contrario, es decir, yo era más partidario de que en la zona que estábamos tocando bajásemos. Pero también dije que había que esperar y que una apertura fuerte de los futuros del CME nos iba a salvar. Y efectivamente, de momento, es lo que nos ha salvado. Así que, oye, fantástico, genial. Aunque decir que yo sigo teniendo compras por debajo. Vamos a verlo, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Bitcoin versus dólar. Bueno, la cuña que rompimos, vamos a quitarla porque ya no tiene ningún sentido. Lo que sí le vamos a poner va a ser... Esta LT que estaba al principio formando una cuña. Ahora parece que está formando más un canal paralelo. ¿Vale? Más que una cuña. Pero bueno, nos interesa mucho esta línea de tendencia porque en caso de perderla podríamos tener un desprendimiento. Nuestra resistencia, zona de 35. Vamos a vernos por aquí. Yo tenía por aquí otra. Bueno, este es el que llevamos viendo mucho tiempo. Pero aquí. Vale. Aquí tenemos, bueno, la línea roja esta que hay aquí es la que teníamos rayada en el otro lado que en diario. Es que quiero que veáis lo que es cada cosa, ¿vale? Es importante. En diario veis que estos cierres aquí, ¿vale? Decíamos que era una zona muy importante y es justo en la que estamos ahora. ¿Vale? Son máximos de cierres. Entonces, ayer estuvimos por encima, cerramos por encima, hoy hemos intentado y no hemos podido pasarlo. No pasa nada. O sea, la vela, aunque sea del día que esté roja, no es mala. ¿Vale? No es una vela que sea negativa. Ni vamos a decir, de todas formas, como cierra. Cuanto más arriba, ya sabemos, mejor. Pero, sigan volviendo cosas. La resistencia importante la tenemos en este máximo anterior, zona 35.500, ¿vale? Esa es la zona que hay que batir. El haber hecho una figura como hemos hecho, que si lo veis aquí, esto es un doble suelo. ¿Vale? Lo vemos en diario perfectamente. 1 y 2. Si nos vamos aquí al gráfico del euro, ¿vale? Aquí lo tengo marcado. 1 y 2. Pero, claro, igual que tenemos 1 y 2, también tenemos 1 y 2. 2, me podéis decir, sí, sí, aquí hay 2 y aquí hay 2. Lo mismo, ya. Pero, la diferencia es que este ha roto una línea de tendencia, que era importante, en diario. Y estos, pues, bueno, pues están ahí. Han hecho fondo en una zona, ¿vale? Que teníamos marcada desde hacía bastante tiempo. Muy bien. Oye, genial. Ahora bien, el escape. El escape para que sea bueno, para que termine de confirmar algo que pasa a los 35. Yo creo que los va a pasar. ¿Y por qué? Porque tenemos una divergencia alcista ahora mismo en una hora. Lo tenemos aquí bien claro. ¿Veis cómo está bajando el RSI? Y cómo se está manteniendo el precio. Incluso ahora mismo está más arriba. Fijaros cómo funciona esto. El escape, ¿vale? La línea de escape. Cuando cierra, el RSI está aquí arriba. ¿Vale? El precio ahora mismo está por encima de ese cierre. Pero, sin embargo, el RSI está aquí abajo. Ha recuperado. Es decir, ha conseguido recargar el tirachinas. Eso es lo que buscamos en una subida al alza. ¿Veis lo que hizo en esta zona? De otra manera, en vez de un escape tan fuerte como hizo aquí a la apertura de los futuros. Que fue tremendo. Es decir, hay que esperar a la apertura de futuros. Y hay gente entrando en corto. Digo, no, pues hay que esperar. Lo de la parte de que hay que esperar la... Se nos olvida. Y es que son los detalles importantes. Bien. Lo que hizo esto. Una vez que llegó aquí, el RSI estaba aquí. Luego hizo toda esta zona de... Y parecía que iba a hacer un doble. De hecho, aquí iba a ser súper chungo. Por eso decíamos, prepararnos porque nos hubiéramos bajado. Pero no, salvo a la apertura que hizo. Fue fantástica. Genial. Yo estaba en la cama diciendo... ¡Hala, qué bien! A ver, a ver. Podría haber estado mejor si hubiera caído para abajo. Las cosas como son, pero ¿para qué? Lo que queremos es que suba. Siempre, siempre. Eso siempre. ¿Vale? Entonces, el RSI de aquí. ¿Veis? Aquí. Como está, más bajo. Y el precio, apenas bajo. ¿Vale? De aquí a ahí. Lo tenemos aquí. Es esta vela, ¿vale? Esta vela que hay aquí. A esta vela que hay aquí. El precio no ha bajado. Sin embargo, de aquí a aquí, ha bajado un huevo de los RSI. Lo mismo está pasando en este caso. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Con lo cual, siguiente impulso. Vamos a ver. Luego tendrá que descansar. Pero lo importante, lo importante de todo esto. Es, primero, una línea de tendencia rota en diario y demás. Esta, ¿vale? En este esquema. En otro esquema, no tanto, ¿vale? Esto es con el euro. Pero bueno, para que lo veáis. Lo que os estaba enseñando en este esquema era el doble suelo. Uno y dos suelos. Ahora vamos a ver por qué he dicho 25K versus 47K. Esto es súper importante, ¿vale? No os lo perdáis porque alguien se le ha olvidado algo y creo que no se está comentando. Entonces vamos a comentarlo. ¿Vale? A la que no hemos llegado en todo el día. Que tenemos aquí una compra puesta, hijo de puta. Y no hay... Perdón, perdón. Perdón lo que he dicho. Pero es que no hay manera. No hay manera de que bajase hasta esa zona. Pero bueno, primera compra la tenemos aquí. Yo tengo otra compra por aquí y luego tengo un poquito más abajo por si la moscas. ¿Por qué? Porque si perdemos este segundo, este main golden pocket, ¿vale? Si nos podríamos venir a la zona otra vez de 32, más o menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que de momento ni siquiera ha tocado este. Lo va todo el día ahí dando por saco. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando toca la línea de tendencia. ¿Qué hace? Si la rompe, si no la rompe, si pasa para arriba y rompe esta otra. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que rompa este... Bueno, me damos por culo de una vez. Ahora bien, no os perdáis que, igual que teníamos un canal... Bueno, que seguimos dentro de ese canal, ¿vale? Para que no nos vamos a engañar. Este canal que baja aquí, ¿vale? En realidad es un poquito más amplio, pero bueno. Este canal que baja es un canal que puede seguir. Y el que se está empezando a formar de aquí al alza, ¿vale? También puede ser un canal. Es decir, tener en cuenta que si vamos a la parte de arriba del canal, podemos también llegar a la parte de abajo del canal. No sé cómo, si a mucha distancia, a poca distancia, una angulación diferente, ya veremos. ¿Vale? Pero, veis, igual que subimos a la parte de arriba del canal, podemos ir a la parte de abajo del canal. Igual que subimos a la parte de arriba del canal, podemos ir a la parte de abajo del canal. Tener muy en cuenta eso. Por eso marco esto que no son líneas exactas, ¿sabes? Que son, si tiramos, mira, bastante sencillo, ¿no? Si tiramos este fibo, justo, nos lo está dando en todo el medio, ¿vale? Y si tiramos desde este máximo en lo que es el movimiento completo, ¿vale? Pues tres cuartas de lo mismo, nos está dando exactamente la... Es una zona, ¿vale? Normalmente toda esta zona alrededor de la línea, de esta línea que tenemos aquí. Perder esta sería lo chungo, ¿vale? Y nos vendríamos hasta aquí, hasta la zona de 31, 2, 31 y pico, ¿vale? Pero vamos, que yo en principio está fuerte, tenemos una divergencia clarísima. En cuatro horas ya tenemos un canal. Sí que es verdad que está en esta zona del canal, si hace algo así y bajamos a la parte de abajo del canal, pues fijaros la hostia que es. O sea, es bajar, bien, por lo menos a la parte de abajo de este otro canal que acabamos de crear. Aquí, ¿vale? Y se podría convertir en lo que es una bandera de osos, pero yo de momento no lo veo. Bueno, TP1, vamos a ir a por él, yo creo que sí. Una vez que pasemos eso, podemos ir fácilmente a los 47Ks, ¿vale? A ver, hay que ir pasito a pasito, ¿vale? Pasito a pasito, suave, suavecito, como decimos siempre, ¿no? Y aquí tenemos una zona de resistencia importante, ¿vale? Ya la marcamos. Recordad que todo esto era parte del movimiento completo, de toda esta caída, de lo que calculamos al principio, de los principios. Tenemos una zona de resistencia también, además ya con precios marcados, muy claros. Pero, pero, ¿qué podría impulsar pasar esta resistencia y más arriba? Pues algo que se le ha olvidado a alguien, bueno, se nos ha olvidado a todos, porque estábamos sufriendo tanto en esta zona, bueno, sufriendo el que haya sufrido. Pero, sinceramente, no lo he pasado bien. A mí me gustan los canales de este tipo, ¿vale? Porque se los exprime muy bien. Pero, vamos aquí, lo tengo aquí. Aquí hay una cosa que vamos a cambiar, ¿veis? Tenemos aquí esto, que es lo que todo el mundo está diciendo. ¡Ay, que nos vamos a ir a los 24! Pero es que a todo el mundo se le está olvidando que aquí tenemos otro. A los 48Ks, 47Ks, 48Ks, ¿vale? Entonces, este que ya está cumplido, vamos a cedérselo, ¿no? A ver, se lo podemos ceder. A ver, a ver si me deja moverlo. Vaya, hombre. Ha decidido que no me deja. Vale, le vamos a ceder aquí el relevo de gap que tenemos pendiente. Vamos a ampliarlo para verlo. Entonces, ahí hay un gap que se nos ha olvidado. ¿Vale? Ahí está. Entonces, de esa zona que hemos dicho, que tenemos esta resistencia en 41, 42, 43, hasta los 47, no hay demasiado que tirar. ¿Vale? Vamos a ver cómo desgastamos. Este es el canal de 4 horas. Cualquier subida importante en 4 horas. Pero bueno, pues si vamos haciendo estas figuras, y a la siguiente puede ser apoteósica. ¿Vale? Y sí que puede efectivamente coger este canal, irse a por el TP2, directamente a los 38. Vamos a ver si podemos coger algún poquitito por ahí abajo. Y si no, pues que con lo que tenemos dentro, que se vaya para arriba. Lo que hay de hold, porque aquí estamos hablando todos los días de trading. ¿Vale? De trade. Y el trading es una parte más pequeña, más grande. Depende de cada uno lo que decida poner en su bolsa. Igual que dentro de esa parte de trading, lo que cada uno decida poner en futuros. Eso hay que equilibrarlo bien. ¿Vale? Igual que equilibrar el tiempo, y hay que equilibrar las entradas, lo que cada uno decida poner en ese saco. Pero claro, es que al menos la mitad o más de la mitad está en lo que está. Y las compras que hemos aprovechado de hacer abajo, pues son las que en momentos en los que a lo mejor en trading no has... Bueno, yo siempre sales ahí, es que siempre estoy dentro. Es que hay que estar dentro. Yo estoy muy loco. Ahora a mí no me ha habido mucho caso. Hay que estar ahí, ¿no? Entonces, el haul es el que ahora... Bueno, hay momentos de trade, que el trade te ayuda, porque el haul aburre muchas veces. Incluso escama. Yo sé que hay gente que le escama. Pues nos entretenemos con el trading. Bueno, es una forma de decirlo, nos entretenemos. Es el dinero, no vale otra cosa. Y el haul, pues en estos momentos dices, pues mira, todo lo que hemos estado pescando a lo largo de este tiempo, en todos estos movimientos, pues mira, parece que si hacemos lo que tenemos que hacer, va a dar sus frutos. Bueno, de hecho está dando frutos. Qué tontería. Guay, guay. A mí esto me encanta. Y que estéis ganando pasta, me encanta. Y, por cierto, me encanta que haya haters. Eso me gusta, tío. Eso de que salen... Te he equivocado. Pues si me he equivocado. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Que parece... Hay que estar esperando. Y eso me gusta. Eso quiere decir que las cosas están haciendo bien. Y lo que deberían hacer es ver los vídeos enteros, también. Eso es otra cosa que... Bien. ¿Qué pasa con el resto de cripto? Bueno, hemos visto en euros. Muy bonito. Ethereum. Ethereum. Al loro con paloma, que me han dicho que es de goma. Mira. Ethereum. Vamos a ver este último retroceso que hizo. Porque tiene su TP2. Aquí está al borde del TP1. Yo pienso que lo va a pasar. Vamos a dar cifras. No. No. Tenemos aquí... Como un TP1. Joder. A la derecha. Mejor. Y tenemos en la zona que teníamos ya marcada de per se... De la bajada. Fijaros. De la bajada. El TP2. Es la zona clara, clarísima. A donde debe llegar. Yo lo veo bastante bien. La fuerza con la que está rebotando. Madre del amor hermoso. O sea. TP1, TP2. 2500 aproximadamente. Zona TP2. 2200. Zona TP1. P1. Todo esto, claro. Con pinzas, con cuidado. Y siempre y cuando Bitcoin no es de permiso. Porque es el sheriff. O sea. El que mueve esto es Bitcoin. Punto. Ten en cuenta que el mercado de las criptomonedas no deja de seguir siendo un mercado pequeño. ¿Vale? Dentro de... Dentro de lo que es. ¿Vale? No deja todavía de ser un mercado pequeño. Entonces, el que manda... Es Bitcoin. Así que... Es al que hay que seguir. Si Bitcoin da permiso... Iremos a... A esos puntos. ¿Qué más tenía yo por aquí? Bueno, Cardano. Que está intentando salir del lío que tiene aquí. Porque Cardano sí que es cierto que... Tiene aquí un lío un poquito rollo. Si cerramos. Si consigue cerrar por encima de estos máximos. Entre hoy y mañana empezar a pasarlo. Sí podría ser que se recupere un poquito más rápido. Un poco más. Matic. Igual. Matic está en una zona que decíamos. ¿Vale? Toda esta zona es zona de compra. No sé qué. Tal cual. Bueno. Fíjate. Ay. Mejor en diario. Porque si no. Es un poco... Un poco de lío. Parece... Parece gigante. Y no es tan grande. ¿Vale? Igual. Matic está exactamente en una situación muy similar. Quizás un poquito peor. Pero bueno. En el momento que pase estos dos máximos que tiene aquí. En la parte superior de esta zona que tenemos marcada. Igual. Podrá... Podrá volar un poquito hacia arriba. No sé cuánto. Matic no puedo decir tan claro como Ethereum. Porque la respuesta de Matic no ha sido tan buena como otras. Pero bueno. Yo lo espero bastante bien. Yo lo espero bastante bien. Solana. El rey. El rey de la lana. Igual. Vamos a ver. Todo este movimiento descendente. Tiene. Su retroceso. Primer punto. Justo a la zona que estamos ahora. Segundo punto. En la parte de abajo de este. De esta línea roja. Veis que no lo está marcando perfectamente. A partir de ahí. Tiene un TP1 en los máximos anteriores. Si el mercado se lo permite. Solana. Se va. A los máximos anteriores. Esto por aquí. Vamos a ponérselo. Y. Esto. Ya lo vamos a poner. Aparte. Es un TP1 resistencia. Porque es un. Pero bueno. Vamos a dejárselo así. Tal cual. De momento. Luego vamos a ir. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Tiene. Pasos claros. ¿Vale? De la zona en la que está. Debería hacer un poquito. Todo de la. De la batería. Mañana. Parar un poquito. Si no. Si sigue. Fantástico. Yo. Encantado. Fuera. Un pellizquito de Solana. Y. Y. Que siga. oye, yo que siga, pero debería parar un poquito, está EMA20 y luego seguir que la mecha de mañana no sea demasiado grande ahora seguro que digo que no sea demasiado grande y se nos va a taquear directamente, porque esto es así, pero estamos aquí, fijaros, un 20% o sea es una barbaridad es una barbaridad, así que suerte a los que tengáis o lana y que lo hayáis pillado ¿qué más tenemos por aquí? PERP, PERP, haciendo un 25% tremendo fuerte, pero claro después de lo que ha perdido tiene que llegar primero a esta zona que tenemos aquí, esta antigua zona de soporte ahora tendríamos que marcarle donde tengo yo mis agujos aquí esa es vamos a marcarle una resistencia una resistencia tremenda tremenda, entonces bueno, se ha ido muy rápido por ella, no sé qué tal está pero bueno, tirachinas tiene para aburrir para aburrir Shiba un 4.20 madre mía, los que tenéis Shiba por ahí tela Solana muy bien, Shushi igual, otro 8% muy bien es tremendo es tremendo lo que está haciendo todo esto monero uno y pico están todos con las 3 velitas y lo malo es que hagan las 3 velitas y luego van a la siguiente guau igual, visteis el patrón que hicimos con Bitcoin ¿no? una vela que baja tres que suben y otra que tira para abajo hombre, no está el patrón no es igual pero es parecido pero no igual ¿vale? están todas así un poquito cílica un 11% genial está ya el patrón sí que es diferente ya ha hecho una otra más gorda otra más gorda y ha ido directamente a por la M20 ha querido colar mucho y ha hecho ¡eh! que no te pases de frenada los pares contra el Bitcoin vamos a ver un poquito así de una forma rápida para tampoco enrollarnos demasiado vamos a porcentaje de cambio como siempre de los Library Credits yo no sé qué le pasa a Library un poquito a la mierda ha habido mucho volumen de venta pero bueno algún día conseguiremos venderlos por algo tengo ahí como 2 o 3 mil 2 mil y pico a 50 satos y cada uno pues bueno algunos algo se sacará los shorts de Bitcoin toma un poco perfecto eso es lo mejor que nos puede pasar que se vayan para abajo si empiezan a irse para abajo despacito ¿vale? mejor no tan no tan locos pero bueno como todo esto fue una manipulación en Bitfinex mirad la diferencia una cosa importante ¿vale? para que veáis lo que es vamos a quitar los dibujos ¿vale? porque quiero que se vea el volumen ¿veis? Bitfinex esto es Bitfinex 4 horas mirad el volumen ¿vale? los de los de la manipulación de voy a subir los cortos a to the moon viene el volumen ¿vale? vamos a ver Binance fijaros el volumen no hay color no tiene nada que ver ¿qué pasa? que se han quedado a verla venir por intentar manipular de esa manera hay una guerra hay una guerra ahí por eso digo que hay una guerra muy muy interesante no solamente por lo que respecta a los gaps uno en 24 y otro en 47 ¿vale? no sé si tú eres más oso o si eres más toro me lo puedes poner en comentarios oye yo quiero que se fuese a 25 y cerrar ahí ese gap porque tengo una oportunidad de coger dinero o yo me quiero ir a 47 y dejarme de historias e intentar por esa zona recuperar lo que tenía atrás ponérmelo es una cosa interesante ¿vale? estamos con las Alts y vamos a ir a los pares contra Bitcoin estamos en los pares contra Bitcoin y tenemos pocas pérdidas esto ya no es nada nada vamos a ver por la otra parte PPT 88% IOTX 30% señores IOTX como me gusta el internet de las cosas ya sabéis que yo soy amante del internet de las cosas KSM muy bien recuperando buena recuperación 26% tremendo está volando está volando Compound otro 20% tremendo increíble documento gráfico VAL que no sé lo que es pero vale la pena porque sube LUM que no soy muy amigo de LUM pero bueno AERGO 14% bien AAB bueno AAB es que AAB es brutal a mí está me ha dado una alegría porque estaba un poquito pillado con ella y ahora estoy un poquito menos pillado sigo estando pillado pero vamos que yo In God We Trust en AAB vamos a abrirle esto en AAB sin problema lo que no te da hoy te lo dará mañana FED muy bien intentando recuperar esta zona pasando a ver si si cierra por ahí pues bueno además el volumen fijaros como ha subido madre mía muy bien ZILICA 11% una pena pero bueno tiene que recuperar esa zona si lo recupera entre hoy y mañana fantástico mejor que lo recupere en dos fases que en una de golpe porque si no tela pero muy bien 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 ZRX bien intentando ahí volver a su ser esto es contra Bitcoin fíjate fijaros que está subiendo Bitcoin y ahora vamos a ver otra cosa Power Ledger muy bien y bueno así ya el resto ya está todo como por debajo del 10% Ethereum Bitcoin 7,5 recuperando EMA20 si la pasa patapá para arriba muy bien bueno Solana Solana es que espectacular Solana espectacular bien poco a poco más vamos a ver algo que es interesante que muchas veces vemos y que llevamos unos días sin ver que es la dominancia de Bitcoin para que veamos como está cayendo au eso es alt season no sabemos si va a ser una mini alt season o va a ser una alt season de momento tiene unos objetivos toda esta subida de Bitcoin vamos a ver vamos a ver vale pues que retroceso nos puede nos puede dar tenemos una zona Golden Pocket en la parte de 44 más o menos vale con lo cual esta bajada a lo largo de 2 3 días vale va a hacer que esta semana las altcoins puedan puedan volar bajada en cuanto a dominancia no tiene por qué haber bajada en cuanto al precio vale esto es importante fijaros que estamos ya entre el rojo y el verde hemos estado por debajo de 34 y pico ya está intentando volver a ponerse en positivo Bitcoin cerrar la jornada en positivo era muy interesante porque como ya visteis es tremendamente importante vamos a volver a verlo porque creo que vale la pena hay cosas que a mi me dan igual pero hay otras cosas que creo que a todos nos interesa tener bien medidas vale y era por un lado esta vela de 3 meses cuanto más arriba cierre mejor igual que la de 6 meses vale que es un martillo invertido puede ser un martillo muy positivo o un martillo muy negativo eso depende mucho del cierre y que en semanal hayamos conseguido cerrar este martillo de esta manera es súper importante para intentar atacar la zona que tenemos aquí que nos está ahí siempre dando por saco entonces este martillo súper importante vale para combatir el que tenemos invertido en 6 meses cuanto más arriba y menos martillo sea mejor entonces súper importante lo que hagamos de aquí al 1 de julio para evitar aquí este esta presión que podamos tener aquí en los próximos 6 meses lo que podamos hacer sea ir a retestear la zona vale esto es importante o sea es decir si esto no cierra lo más arriba posible vale un poquito más arriba empezamos ya a descontar vale sobre todo un cuarto tiene porcentajes vale entonces a partir de un cuarto hacia arriba mejor lo que haríamos en los próximos 6 meses seguramente va a ser ir a retestear la zona lo que pasa una vez que la retesteemos no lo sabemos vale yo no tengo ni puta idea si va a irse a los 80 a los 90 o a los se va a quedar yo sabéis que mis medidas son entre 78 80 a lo largo del año no sé en qué momento vale ojalá lo supiera si lo supiera tendría el almanaque de regreso al futuro vale y nos pondríamos todos ahí pero no no lo sé no tengo una bola de cristal y tampoco voy a preguntarle a la bruja Lola así que vamos a ver vamos a ver si esta vela termina cuanto más arriba posible igual que la de 3 meses la de 3 meses ha venido ha testeado abajo y de momento veis está mejor que ayer por lo menos eso es un respiro un respiro mientras tanto no sea todo esto pues un bulltrap que esperemos que no no voy a decir que no no voy a decir de este a bueno y este cura no mi padre porque podemos entrar en conflicto de momento bueno lo dicho de momento no vamos no vamos mal el día el día ha estado bien estamos haciendo una banderita interesante vamos a ver si es verdad que cogemos esa fuerza necesaria para romper e ir por lo menos al TP1 y a la parte de arriba de este nuevo canal vale incluso es que si nos lo estiramos y nos venimos aquí queda hasta bonito veis me apoyo aquí me apoyo aquí un toque dos toques otro toque abajo ahora tenemos dos toques abajo y arriba tenemos uno, dos, tres pues uno arriba y otro abajo pues estaría bastante bien todos contentos mucha gente saliendo y reposando y respirando para coger un poquito a la mitad y otro poquito abajo ya sabéis que bueno como como hacemos en el VIP o en la escuela lo que hacemos es comprar y vender de forma escalonada no os doy más el coño se me voy a la cama porque yo también estoy hecho por hoy ya un día bastante complicadito así que señores y señores muy buenas noches y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no los doy más Gracias por ver el video.